Este lunes 20 de enero a las 8 de la noche les presentaremos Ruta a la Alcaldía aquí en TV Sur y en esta oportunidad la invitada será la candidata por el partido Acción Ciudadana, María Cecilia Vargas. Voy a decir una cosa, no es solo la imagen del partido PAC la que está mal. Yo diría que todo el país, en lo que se trata de liderazgo político. ¿Qué se tiene que hacer para ser un político? Porque otra cosa es politiquería. ¿Qué se tiene que hacer? Recordar que tenemos que trabajar por un bien común. Si nosotros tenemos metas personales, no somos verdaderos políticos. Porque yo no puedo tratar de llegar a mentirle a usted con un plan de trabajo exagerado, sin presupuesto, inventándole. Eso no es para mí. Yo pienso que uno tiene que ser consecuente con lo que un político tiene que hacer. Es venir a desarrollar y ayudarle al pueblo y a los que menos tienen. Uno de los temas que considera de vital importancia es el reciclaje. El asunto del medio ambiente, el asunto del reciclaje. Nosotros creemos que tenemos que seguir botando basura como si nada en los ríos. Creemos que no tenemos que sembrar árboles a la par de los ríos y la generación de mañana. La candidata también habla de la importancia del diálogo. Lo que pasa es que entonces uno cuando se acuerda que está dentro del cantón, aquí hay que tomar toda la fuerza del cantón y sentarnos a dialogar, a buscar más soluciones conjuntas. Porque todos nos tenemos que involucrar. El gobierno puede tener una buena intención, pero el ciudadano, todos, uno por uno, tenemos que cambiar. ¿Considera que el partido en el poder solo no puede hacer todo? No podemos tener la idea de que un partido o el que está en el poder va a resolver todo. Aquí somos todos. Si yo quiero hablar de que tenemos que mejorar el medio ambiente, posiblemente no lo pueda hacer sola. Todos tenemos que contribuir y cuando terminan las elecciones, todos somos costarricenses. Y desde esa perspectiva, ayudarnos mutuamente. Tenemos que dejar las consignas de política a la hora de un proceso electoral y abocarnos a la Unión Nacional. No le veo otra salida. También considera importantes iniciativas como la implementación de un carrer libre en la ciudad por el congestionamiento que se da prácticamente todos los días. Yo lo que pienso es que tiene que haber un carril libre. Y que si en ese carril libre usted está estacionado, que venga la grúa y se lleve el carro. Así de simple. O sea, respetar, ¿verdad? Esa posible transformación. Claro que aquí tenemos de acuerdo con tránsito para ver hasta un cambio de vías de factores de norte, sur, oeste, oeste. Conozca más de doña María Cecilia Vargas en esta entrevista especial, que también puede observar por medio de tvsur.co.cr slash en vivo. La candidata del PAC, nuestra invitada este lunes, en ruta a la Alcaldía 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!